Es una tradición del Mediterráneo, pero desde hace 20 años se había perdido Valencia. Saltaba desde Cataluña a Castellón, saltaba Valencia y de Alicante hasta Murcia. No sabemos por qué, igual porque la gente deja de pedirla, nosotros porque no la hacíamos, pero bueno, y ahora estamos intentando recuperarla. Desde hace un par de años estamos otra vez introduciendo las cocas otra vez aquí en Valencia, que se había perdido un poco el vender y todo ese tema, y hacemos dos cocas, la coca dulce y la coca salada. La coca dulce, que es una masa de brioche, nosotros la hemos enriquecido con zumo de naranja, ralladura de naranja, de limón, de cítricos, y luego la hemos cambiado a la fruta escarchada, que es la que se hacía la típica coca de San Juan, y la hemos cambiado por fruta natural. La coca salada es la coca típica de tolina de Alicante, que es una masa escaldada y luego va relleno de atún, cebolla y piñones. Y luego en Alicante tenían para cenar en la noche de San Juan la coca salada, y luego de postre tomaban las brevas. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos introducido la misma coca salada, la hemos decorado con brevas por encima. Entonces tienes un bocado que contrasta el salado con el dulce de las brevas, un bocado muy rico. Entonces queda mucho más conciente. Es con caja de tolina de Alicante, que es con una masa escaldada, y va rellena de... A ver... Sí, también? Sí. 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 Gracias por ver el video.